Bienvenidos a Innovación en Cinco, soy Rebeca Maxice y hoy estoy con Miguel Casillas, CEO de S-Buildings. Acompáñenos. Recuerden suscribirse al canal y estamos en el evento GITMA aquí en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Platícanos y recuérdanos qué es S-Buildings. S-Buildings es una compañía basada en Silicon Valley, que es una 501c3, quiere decir es una non-profit ONG y la misión es aumentar la participación de América Latina en el ecosistema de innovación más avanzado del mundo. Y existe porque somos todavía una minoría, los latinos, los mexicanos que hacemos negocios allá en términos de emprendimiento tecnológico o venture capital. Somos muy pocos a pesar de ser casi una cuarta parte de la población. ¿Tú unes o haces estos links entre las compañías mexicanas con las startups de Silicon Valley? Primero es un acercamiento inicial para entender físicamente dónde está el lugar, porque muy pocos lo conocen, conocen San Francisco, pero no saben que al lado está Silicon Valley. Entonces lo que hace S-Buildings son programas de una semana para empresarios principalmente, dueños de empresas pequeñas, medianas o grandes. Algunos emprendedores a que entiendan la cultura de este lugar, pero que la vean que es un lugar abierto para que ellos puedan desarrollar ahí sus emprendimientos o hacer inversiones. ¿Y por qué es importante conectarse con este lugar? Bien, pues es muy fácil. Todas las tecnologías que usamos en nuestros bolsillos, en nuestro escritorio, las telecomunicaciones, los Airbnb, los Uber, han nacido de ahí. Digo, es un lugar tan campestre que parece que no pasa nada, pero pasa todo. O sea, la influencia que tiene ese lugar en nuestro día a día es enorme. Entonces mi objetivo es que no seamos solo consumidores, no seamos solo, sí, como consumidores, sino también ser protagonistas de lo que ya ocurre. ¿Y cómo se es protagonista? Fundando empresas o invirtiendo en ellas. Entonces de esa manera seremos dueños de esta, o sea, no solo usaremos Uber, seremos dueños de Uber que también venden en Tailandia y en Japón y en Nueva York. Y eso pues trae obviamente como consecuencia retornos económicos, en este caso nuestro país. Platícame de historias de éxito en el tema de inversión. Bueno, afortunadamente en buen momento haces esta pregunta porque justo el año pasado llegaron muy buenas noticias al fondo de inversión que represento, una en julio y otra en septiembre. La non-profit estaba sufriendo porque no tenía ingresos por los viajes, porque por el COVID, pero por otro lado en el tema de inversiones fue un buen año. La primera historia de éxito es de una empresa de dispositivos médicos fundada por un hindú que salió a la bolsa, salió al Nasdaq. Entonces, bueno, la inversión que hicimos ya se hizo líquida. Y a los pocos meses recibo una llamada del fundador de la empresa Wiseline, que también la mitad de la empresa estaba siendo comprada por un fondo de capital privado de Canadá, el fondo más grande de Canadá, lo cual a nuestros inversionistas les generó casi seis veces el retorno de su inversión inicial. Pero lo bonito de este Wiseline es que la empresa está basada en Silicon Valley, pero su operación más fuerte está en México. Tiene más de 2.000 ingenieros aquí en México. Pero la visión del fundador, es decir, en México hay talento, que su talento de tecnología podemos, él con su acceso al mundo de Silicon Valley, puede vender ese talento a empresas Fortune 500, Fortune 2000. Entonces, ese talento está siendo pagado por los grandes corporativos del mundo. Entonces, él decía, recuerdo, hasta me emociono cada que lo repito, es decir, gracias a la inversión que hicimos, muchos emprendedores han podido comprar su casa por primera vez. Muchos inversionistas van a reinvertir ese capital de nuevo en México y va a haber una movilidad social dentro de sus empleados. Entonces, en particular, esta inversión tuvo un impacto socioeconómico muy fuerte en México. Y es un poco mi sueño, que las inversiones que hagamos allá se multipliquen para beneficio de México. Y no termina ahí la historia bonita. El fundador Bismarck, él es consejero del TEC de Monterrey. Y él me dijo, hey, Miguel, quisiera que parte de, porque él a su vez invirtió a título individual bajo nuestro fondo. Me dijo, cuando hicimos esa inversión, algo de esos beneficios hay que darlos a una organización con causa. Pasaron los años, se multiplicó esa inversión y gracias a ello dimos una beca del 100% a la Fundación de Líderes del Mañana del TEC de Monterrey para que una persona de bajísimos recursos pueda tener una beca en esta institución. Entonces, bueno, esto es un ejemplo espectacular del beneficio que tiene multiplicar el dinero en lugares como Silicon Valley. ¿Cuáles son las oportunidades entonces para las personas y para las empresas mexicanas invertir en fondos? Pues bien, bueno, las oportunidades que yo veo es, se tiene acceso de manera inicial en aquellas startups que van a hacer un rompimiento o traen una innovación disruptiva en el mercado. Entonces, para grandes corporativos pueden ver desde etapa temprana aquello que incluso les puede afectar en el futuro a sus negocios. Esa es una ventaja. Otra es que de entrada ya te da acceso a empresas. No hay lugar en el mundo todavía que evalúe tanto a las empresas como en Silicon Valley. Eso quiere decir que la multiplicación del valor de la inversión no lo hay en ningún otro lugar del planeta, ni en Beijing, ni en Nueva York. Entonces, esa es otra ventaja. Y también, pues bueno, al inversionista local le va, pues, le da opción, acceso a inversiones que aquí en México tal vez sería muy difícil tener acceso a ellas. Y le va a dar mucha educación en el camino, una educación que nos falta reforzar aquí en México, de saber cómo invertir en startups, saber cómo invertir en riesgo. Esa es una asignatura pendiente en nuestra cultura, no solo en las escuelas, porque a veces sí se enseña, pero no lo practicamos. ¿Cuál es el mínimo para invertir en una startup? Claro. Bueno, hay muchos mitos que se creen, Guadalupe Silicon Valley, es para los Bill Gates y Carlos Slim. Hay personas de nuestro fondo que han empezado a invertir desde 10 mil dólares. Incluso hay otros fondos que incluso empiezan más abajo que eso, pero son muy de internet, no hay contacto físico, no hay una persona detrás, pero sí tenemos inversionistas que empiezan con 10 mil dólares. Entonces, han invertido desde 10 mil, un individuo hasta 2 millones de dólares en ese espectro. Pero sí, o sea, ha habido inversiones que hemos invertido hasta cerca de 2 millones de dólares, pero formado por un grupo de 40 o 50 personas. Entonces, ya la inversión no es tan fuerte. Ay, Miguel, qué interesante. Podríamos platicar horas. Te doy la bienvenida nuevamente a Innovación en 5 y a México. Muchas gracias. No, al contrario, pues creo, podemos ir platicando allá. Ahora necesito, la siguiente entrevista tiene que ser allá. Ya quedaste. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.